No me sorprende Esta noticia no me cae como verdad Quieres terminar contigo Desde cuando lo escuchaba ya lo sabía Y ya lo recente dejaba No puedo olvidarte No puedo olvidarte porque ya decidí Si quieres puedes marcharte A ti nadie va a morir No te preocupes Si te estáis bien sin ti A mí a murir Un día más Y la verdad mi tiempo tengo más extrañante En esta vida nadie es indispensable Y hay que encargo que no vuelvas a buscarme Porque voy a despreciarte a mí también me vale Y es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo Y la verdad mi tiempo Y la verdad mi tiempo Y la verdad mi tiempo